Sí, estamos totalmente contentos, Omar, porque esta iniciativa nació, no sé, hace unos cierto tiempo, atrás un hincha trajo tres bolsitas de cemento y se hizo viral, ¿no? En la cual nos nació la idea en Santa Cruz de hacer un aporte y nos enteramos que el club está, están haciendo las facciones de los camarines de nuestros jugadores. Entonces empezó la campaña para hacer la campaña de cemento para el santo, la cual tuvo mucha acogida. ¿Cuántas personas participaron de esta campaña aproximadamente? Alrededor de unas 32 personas. El aporte consiste en cemento, ¿cuántas bolsas? El cemento son 66 bolsas de cemento que el día de hoy se va a entregar aquí en el complejo. Uy, significa mucho, ¿no? Se ve que nuestra institución, San José, necesita el apoyo del hincha, necesita bastante y se nos hizo la idea de realizar una campaña de cemento allá en Santa Cruz. Bueno, pues, hoy lo vemos reflejado en eso y lo hacemos palpable, ¿no?, para nuestra institución. Hemos hablado por WhatsApp para el aporte, para poder comprar cementos, a la cual yo también me he adherido como hincha aquí orureña, porque como vemos está en refacción nuestro, aquí nuestro complejo, y necesita casi de todos los hinchas que deben traer su granito de arena y aportar. Santa Cruz nos ha demostrado que sí puede, entonces yo también creo que como orureños que aquí estamos también podemos hacerlo. Sí, realmente cuando a uno le hablan del equipo de San José y estar aquí en Oruro realmente nos llena de satisfacción, ¿no?, ver a nuestro equipo y poder aportar algo a él. Minuto cero en acción.